Música Mi nombre es Dolores, junto a mi esposo Mario, decidimos hace 25 años arrancar con este emprendimiento turístico, que es Barra Grande, ecoturismo, donde mostramos parte de lo que es el Bosque de los Zumbúes, el cual tiene unos 30 km de extensión, y bueno, gran parte se encuentra en este predio, la costa norte de la Laguna de Castillos. Barra Grande es un predio de 580 hectáreas, el cual en el 60% corresponde a Monte Nativo, es un predio de pastizales naturales, nosotros no forestamos, no hacemos mejoramiento, no hacemos pravera, o sea, es campo realmente natural, es una riqueza impresionante de aves, pequeñas y grandes, también, bueno, dentro de este predio tenemos gran parte de la humedad, que corresponde a los humedales del este, este, y también Monte de Ceibos y Laguna de Castillos. En realidad, la producción de este lugar, este, es, digamos, la ganadería, el turismo es un plus a esa producción, este, el cual se desarrolla de forma como muy, muy tranquila, este, y, eh, lenta, pero bueno, como te decía, eh, acá somos productores ganaderos en campos naturales. Eh, hace también 25 años atrás, cuando decidimos, este, eh, abrir este emprendimiento, trabajar esto, eh, turísticamente, cuando el turismo rural era algo incipiente en Uruguay, este, eh, en ese momento, eh, quisimos hacer una reserva de monte nativo, que son 12 hectáreas, el cual es una exclusión ganadera, o sea, hay una vegetación diferente, eh, más exuberante, el tapiz del suelo es diferente, eh, a donde sí hay ganado, ¿no? Que además la idea es mostrar el impacto de la ganadería en los suelos. Eh, esta exclusión ganadera, eh, tiene 25 años, y, y, bueno, fue, eh, elaborada y creada en ese momento, este, con el asesoramiento de los técnicos que tenía Provides, que fue quien también, este, colaboró para que eso, este, fuera posible, ¿verdad? Pues tenía también, este, un gasto importante en material para acercar. Desde el punto de vista turístico, Barra Grande, ofrece los paseos guiados al bosque de un búlez, este, el cual hacemos, este, bueno, el sendero de interpretación, visitamos la reserva, este, cruzamos Arroyo de Castillos, a través de un puente colgante, y por último llegamos a orillas de la laguna, donde ahí tenemos un mirador de 12 metros de altura, y desde ahí se puede observar el espejo de agua de la mencionada laguna, que son 8000 hectáreas de agua, ¿verdad? Este, y bueno, todo en un entorno muy natural, este, siempre apostando a, a, a un desarrollo sustentable, este, y muy cuidadoso, ¿verdad? De todos estos ambientes que son muy frágiles. Bueno, también está bueno destacar, digo, que es desde que abrimos, vienen, este, gente de la Facultad de Ciencias, eh, bueno, los chicos también, los estudiantes, que algunos hacen las tesis en este lugar, y después vienen recibidos, este, con sus proyectos, sobre estudios sobre los suelos, los charcos, las inolevias, todas las redes tróficas en general, así que bueno, también aportando conocimientos. Bueno, pienso que, eh, que sí es importante apostar a que haya, este, una red de refugio, porque, bueno, en realidad, este, eso ayuda a concientizar, este, sobre el cuidado, ¿no? Y el desarrollo también, este, sobre las, las, las áreas que son más vulnerables, ¿verdad? Este, y bueno, como productores estamos como, con un objetivo en común, que es, este, el cuidado de pequeños predios, donde no, la idea es no intervenir y que puedan, este, mostrarse tal como, como son, este, sin, digamos, sin modificar ese ambiente. Estos predios, además, digo, que son privados y, y que apuestan a, al cuidado, ¿sabes? del medio ambiente, en realidad, este, es gente que lo hace a pulmón, este, sin apoyo, digo, de estatal, nada, o sea, estamos, eh, ante, ante, ante un grupo, es una red, digamos, de, 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 de productores que apuestan como a conservar, este, sus espacios, ¿verdad? Este, y bueno, con Vida Silvestre, que ha sido quien, eh, ha hecho también esto posible, este, interviniendo, y además, este, eh, siempre estando presente en, en estos espacios, y, eh, a su vez, uniéndonos, porque somos productores de diferentes partes del país, distintos, este, puntos, este, y eso está bueno también, este, eh, retroalimentarnos, ¿no? Eh, cada uno con sus conocimientos y desde, eh, desde sus espacios, que son totalmente diferentes y en diferentes realidades como productores, ¿no? ¿de dónde? 이면 sí ya